Estamos todos de negro. Están todas divinas, las angelitas de la tarde, me gusta. Estás acostumbrado ya. Ahí está, ahí está, la odio. ¿La odiás? Porque yo era profesora de él y le ponía siempre 10. ¿Cómo profesora? No, no, siempre malas notas me ponía. Escúchame una cosa. ¿Sabés qué, Roxy también es de Lomas? Los tres de Lomas de la Universidad de Lomas de Zamora. Te estudiamos en la misma universidad, porque ella es más joven. La van a cerrar la universidad con esta sección. Tenía el pelo largo, con nulos, se sentaba en una punta. Me viva con una cara de culo. Viste, o sea, yo lo aburro tremendamente. Y nunca me pregunté siempre. Pero vos eras una profesora re joven. ¿Cómo eras? Sí, siempre. Muy joven hasta ahora. Esa es una re vieja. O sea, que siempre fue igual. No, sí. Ella era como media villa. Te tiraba unas notas malísimas. Porque sí, además. ¿Cómo, cómo? Siempre notas malas. No, no, porque... Bueno, también. Muy tacaña, muy tacaña. Bueno, pero aprendiste un montón. Mirá ahora en dónde estás, lo bien que te va, lo bien que te ha ido. No, sí, sí, lo pasé re bien en la facultad. Después fuimos compañeros en otra materia que odiábamos. Sí. En genealogía. Sí, esa yo no la... No, no, ya estaba quedé ahí. La quedé. Florencia también sos del sur, vos. Soy del sur también, de Loma de Zamora. Mirá cuánto... El sur también existe. Sí, también existe. Muy bien, me encanta. Bueno, me encanta. Nos conocimos en la tele, en los pasillos. Sí, nos conocimos en la tele, exactamente. Yo me acordaba de esas... Me acordaba de esas imágenes de la linterna, de cómo empezaste tan chiquito. Lo de la Uffal. Contále a la Uffal, que me encanta esa historia. Y hace 20 años. En la Uffal. En la Uffal te puedo hablar, video y obra, pero lo bueno... Claro. ¿Qué malo que sos? Cuando empezaste en la 10, que te dijo... No, yo la adoro, todos la odian, pero yo la adoro, Laura. No, terminaste bien con Laura. Nos conocimos en un hall de un teatro. Ella, muy amable siempre, me dio la primera oportunidad, así que siempre estoy agradecido. Y le gustó cómo trabajaba y yo era productor, en realidad. Y la primera noche, en Radio 10, que era un caño, la radio más escuchada en ese momento, hace 20 años. Le tenía que contar cosas. Me dije, no, bueno, no me cuentes nada, vení y contalo al aire. Y me mandó al aire el primer día y bueno, y de ahí no paré más. No paraste más. Después vino a Canal 7. Hicimos Canal 7, hicimos muchos años de radio, después trabajamos en Ideas también, en la previa, en el patinando, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Se mira con complicidad, se mira con esas caras. Igual me acuerdo, porque con Flor tengo dos. ¿Qué pasó? ¿Se mataron? ¿Qué hay para contar? Porque Flor tenía 200 anécdotas, el curado del patinando. No, primero conté cuando me tocó hasta la puerta en Canal 9. Ah, sí, lo rodaron. El viejo Canal 9, sí, 2003, 2002 era. No importa, no armemos los años porque viste. Mejor dejémoslo así. Me llaman un día y me dicen, queremos contactar a Flor de la B de Ideas. Sí. Bueno, yo le paso el teléfono, compañera, estaba con Gerardo en ese momento. Y bueno, era nada más y nada menos que para los Roland. Así que fue una noticia linda. Vos le pasaste el teléfono. Yo hice el contacto telefónico. Yo hice el contacto y un día viene, me golpea la puerta, trabajaba en Canal 9. Estaba medio desnuda, me acuerdo. Y me dice, te van a llamar de Ideas del Sur, no sé qué, esto, que aquello. Y la verdad que fue una, bueno, fue el comienzo de una gran amistanza. Y después en el patinando me acuerdo que el jurado, vos y todos los demás odiaban a Rainer Rich. Vos, Polina. Ay, no me digas. ¿Por qué lo odiábamos? Yo estaba en el patinando, nunca refería a esa rivalidad. No, pero esto pasaba atrás de cámara. Claro. ¿Y cuántas cosas de las que pasan atrás de cámara no contás? Y un montón. Un montón, sobre todo las que tienen que ver con temas muy delicados. En el bailando pasa de todo, en el patinando, en la tele en general, todo el tiempo hay muchas internas. Pero yo lo cuento un poco en la nota que hacían mención antes. Hay todo un catálogo de personas que les gusta la exposición y con esas jugamos. Por lo menos yo y en mi programa. ¿Y por qué diste la nota? No andamos corriendo a Oscar Martínez, ni a Julio Chávez. ¿Sentís que hay un límite o sentís que en la tele de hoy los límites se perdieron? Bueno, hay de todo. Siempre hay de todo. Está el que pasa los límites, el que los cuida, el que es una porquería, el que es bueno, el que es profesional, el que no. Me parece que no se puede generalizar. Sí, pero vos sabés guardar secretos y... No sé, yo y nosotros hemos... No, todos los periodistas, bueno, igual sí. O la gran mayoría. La gran mayoría sí, tenés razón. Por ahí llaman mala atención los otros, los que rompen el humor. Sí, es verdad. En general en la vida también, ¿no? ¿Por qué dijiste que sí a la revista esta vez? Exacto. ¿Por qué diste la nota? Porque sí. Por embole. Por la cuarentena. Porque a vos no te gusta hablar de vos. No, pero me preguntaron y dije, a ver si hablamos de trabajo... Bárbaro. Estoy en un buen momento. Me encanta lo que estoy haciendo a la mañana y a la noche. Y en la radio también. Así que me parece un buen momento. ¿Cuántas horas de aire tenés por día en la tele? No las calculé, pero dos del AM todos los días y una y media y pico de la noche. ¿Y qué sentiste de reemplazar o estar en el lugar que está el conductor más importante de la tele, que es Marcelo? Primero le quiero decir a Marcelo, si está mirando, que la robé esta corbata. Ah, bueno, serrucho total. Está manacho todo ya. Si la quiere venir a buscarlo, esperamos a la noche en el cantante. Le robaste la corbata a Marcelo, bueno. Sí. Nada, yo trabajo... No, nada, no es lo mismo que te llamen para conducir. Bueno, déjame contestar si me vas a preguntar. Desde el 2003 que trabajo. En la productora. Desde el 2003, hace muchos años. Marcelo va eligiendo siempre a quien quiere para el rol que le parece. En algún momento me puso a hacer notas, en otro momento en el jurado. Ahora me dio esta gran posibilidad de hacer el cantando con todo el apoyo del canal, que es el que decide. Obviamente sí que estoy muy contento con que Adrián y Marcelo me hayan elegido. ¿Como una presión? Siempre hay presión todo el tiempo. A la mañana, a la tarde, a la noche, todos los que hacen tele, radio o algo muy exigente, tenés presión todo el tiempo. Todos los días. Un montón de lados y a veces no solo el rating, hay presión de otras circunstancias. ¿Con qué te descargas? ¿Qué? ¿Con quién te la descargas? Ocho o nueve horas de aire. Y yo descargo al aire también. Claro. Cuando estás tanto al aire en un momento. Te la agarrás con uno y decís chao. Ángel, ¿por qué cuando te llamaron para la entrevista? Yo soy bastante tranquilo. Igual. Flor trabajó conmigo. Sí, trabajé. Tenemos un año de LAM intenso. Sí, un intenso que pasó de todo. De todo. ¿Cuánto tiempo fue en LAM ustedes? Fue un año, pero pasaron... Esa estuvo una temporada, pero fue un año muy álgido de un montón de cosas. De ellas, de otras compañeras. Y Flor, lo puedes decir, soy tranquilo para laburar. No, muy tranquilo. Por eso te quería preguntar de eso. Pero especialmente la nota cuando dijiste, me llamaron de gente, les dije que sí, pero solamente hablar de trabajo. ¿Por qué no querés hablar de la vida privada en general? Porque no siento que me sume nada, porque siempre fui muy reservado de chico. Sí. También en la vida, vos conocés perfecto mi vida, porque hace muchísimos años que nos conocemos, no tengo nada que ocultar, pero no tengo nada que promocionar de mi vida real. Y cuando te pasa... Me gusta hablar del laburo. Y cuando te pasa que, por ejemplo, viste que dicen, se casó Ángel, cuando salen estas informaciones... No entiendo todas las contradicciones también que genera que haga un programa hablando de mucha gente, pero no es que hablamos de todos, esto es lo que le decía Luli antes, hablamos de un catálogo de gente... A ver, nunca la perseguimos a María Julia por un tema personal. Vos sabías, además, fuiste el primero que supiste cuando quedé embarazada, que yo estaba buscando tener un hijo, y yo te dije, voy a esperar a los tres meses, después no sé quién me agarró, y me respetaste, y bueno, no sé si me guardaste rencor. No, por eso no, por las notas de la facultad, nada más. Por las notas de la facultad, nada más. Te lo voy a recordar toda la vida. No, pero eso, qué código. ¿Te pasó alguna vez que algún famoso te llamó y te dijo... ¿Alguna vez? ¿Todo el día? No, no, pero me refiero con alguna información. Tengo Esmeralda Mitra acá atornillada. ¿Qué te dice? Porque a veces hay... Pará, porque una cosa es el llamado de, che, no cuentes esto, y otra cosa es la presión. Otra cosa es la amenaza. Presión, sí, también, pero bueno, no hay nada que presionar, porque a mí qué me importa. Yo no le debo nada a ninguno, entonces, si quiero lo cuento, si no, no. ¿Se enojan? Si me dan un motivo y me dicen, mirá, por esto particularmente no se puede contar, bueno... Bueno, pero pará, hoy estás en una posición y en un rol... No de vida privada, a veces hay temas de contratos, de pases de canales... Sí, hay un montón de cosas que nos enteramos fuera de... Pero hoy estás en una posición, en un rol en donde se te nota con mucha seguridad, con mucha firmeza, pero como contaste fue un proceso y me imagino que en ese tiempo también había un montón de cuestiones en donde la información caliente suma y pesa para un proyecto o un programa de televisión. Me parece que uno va construyendo la carrera paso a paso con cada información, entonces si vos te desbocás del principio o durante el medio de la carrera o después cuando vas llegando, digo, no te suma. Si vos mantenés una conducta, la gente te cree, te respeta, te sigue. Claro. Y ahora con este lugar que ganaste... Para mí sería mucho más fácil hacer show con la vida privada, con quien me quise levantar o cualquier cosa. Pero con la exposición que tenés ahora, sos un superconductor que estás, la verdad que en el prime también a la mañana, a la noche, el formar una familia y estas cosas van a venir, porque claramente va a caer de maduro. ¿Cómo pensás manejar toda esta situación? ¿De la misma manera? No sé, como hoy día a día, digamos, ¿no? ¿Pero querés tener hijos vos? ¿Sando futuro no? Por ahora no. Por ahora no. Es muy joven. No, mentira. Recoz. No, somos todos muy jóvenes. Hay un mensaje de una rubia. A ver. A ver. Hola, Ángel. Hola a todas las mujeres. Nos conocemos hace mucho ya. Ángel es de esos que siempre te pregunto a vos cuando sale alguna noticia, algún rumor o algo, acude a las fuentes y cuando llega el mensaje de Ángel a veces da un nervio en la boca del estómago. Él sabe que cuando no respondo o no lo vi o algo está pasando. Pero es un gran compañero periodista, lo admiro. Y por sobre todo nos divertimos mucho. Tenemos nuestros favoritos en el cantando según las galas. Pero lo que pasa es que a veces no coincidimos con el furor y nos vamos diciendo cosas y tenemos nuestros códigos. No sé si querés contar alguno o seguir haciendo un secreto. Besos fíjate a todos. Los mejores. Gran compañera. Se llevan bien. Laura, la conozco hace mucho tiempo. De Carranco acá como soñadora. Claro. Entonces tenemos muchísimas darégotas. La mayoría no se conocen, pero... Pero si llevan... Le pusiste un gusto. Y es de tu favorita. Si se me viva riendo, ¿no? Era mi favorita en la pista cuando bailaba y yo la juraba. Sí. Es un fuego Laura bailando. Es súper profesional, es súper laburadora. Tiene mucho carácter, mucho. Por ahí no se ve tanto el carácter que tiene. No, sí, se notó el día que lo de Nacha que le dijo, ¿cómo, cómo? Pero eso no es nada. Yo he visto otras cosas. Y me parece que estuvo muy bien porque se sintió mal y lo manifestó. Sí. Fue un gran momento televisivo. Preferida tuya, Janina. Siempre estás con Janina, que te vas a comer... Con Janina... Bueno, vos odias un poco, Janina. ¿Qué? ¿Cómo? Te iba a venir a buscar Tawada. María Julia, te mando un mensaje. Janina, a ver qué te dice. A ver. El angel de mi vida, ¿qué decirte? No me voy a poner emotiva porque sé que no te gusta. Solamente quiero que sepas que estoy disfrutando muchísimo el momento que estás viviendo. Lo disfruto por vos. Creo que te estás rompiendo, que te llevo todo junto. Y es genial. Y quiero contarle a la gente que lo mejor, mejor, mejor que me pasó en esta vida televisiva es laburar con vos. Aprendí todo. Sos el uno. Nadie más imparcial que vos para laburar. Más libre. Nos dejas ser fuera, que me apagues el micrófono y todo. Y hay algo tuyo que me encanta que es la mirada al aire cuando me mirás y me decís, matalos a todos porque es una mirada y yo voy, wow, 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 wow. Y banco mucho, que te banques eso y que siempre pongas la espalda. Gracias. Aprendo todos los días. Y creo que un 50% de lo que hago me lo enseñaste vos. Te amo. Yo creo que sos el único que nunca le pegó. Le voy a pedir el 50% de lo que factura. Claro. Ese amor se traduzca en una casa al canto. A ver, esa libertad, yo fui testigo, la verdad, es como un stand-up. Entramos, empezamos a hablar de los temas, sabemos cuáles son los temas. No te tires tan abajo porque la verdad, yo te conozco de BDB, hemos trabajado, te he ido a visitar, fui parte de LAM y la verdad que sos un gran periodista que produce constantemente todo el tiempo, no parás, en qué momento apagás el teléfono, en tu casa no te dicen dejás el teléfono. Eso pensaba yo. Ah, hay momentos, digamos, que se va, pero bueno, por ahí se ve que hay mucha información. ¿No hay un momento que lográs desconectar? Sí, todo el tiempo. ¿En serio? Todo el tiempo. Yo te lo veo tritear todo el día. Sí, el teléfono les ven fantasmas, hacen muchos problemas, trabajo lo que tengo que trabajar, hoy tengo mucha carga horaria, obviamente, porque estoy haciendo tres programas al mismo tiempo, pero también estoy acostumbrado, porque el año pasado hacíamos el Bailando, el LAM, la radio, y así fue, hay que laburar. ¿Y cómo filtras la info? Porque te debe llegar, ahora, ¿cómo filtras la info? Porque me imagino que ahora hay periodistas, que todo el mundo es periodista ahora, la gente que anda con el celular. Bueno, en la vieja época, cuando arrancamos, no existía en internet, entonces eso te da un oficio muy grande de buscar la información. No era que veíamos Twitter, decíamos, uy, esta dijo tal de tal. Bueno, te quiero hacer una pregunta con relación a eso. Vos dijiste en la revista Gente, dígame si había aquí otro tema, vos dijiste en la revista Gente, que lo querés mucho a Marcelo, porque puso el pecho por vos en un momento, que una primera dama se había enojado por un Twitter. O sea, Zulema Menem no es, Zulema Yoma no es, porque no había Twitter. No, no es Zulema Yoma. ¿Juliana? Después, Inés Pertiné tampoco. Una primera dama. No, no, no había Twitter. Primera dama del Bailando. Cristina no estaba en él. ¿De qué? Primera dama del Bailando. No sé si es de ella. No exactamente. ¿Cristina Kirchner no estaba con él? Una que fue poderosa en un momento. Twitter, me parece, no sé, no me la imagino. Las primeras damas también pasan de... No, no, no hablaba del mundo de la política. ¿Era de la política? ¿De la dama? ¿De la dama? Ah, ¿de un canal? Salía con un poderoso. ¿De un canal? ¿Y se te enojó? De varias cosas. ¿Y se enojó por qué? Se enojó... No, para. Están diciendo cualquier cosa. ¿De un poderoso de dónde? No estoy diciendo cualquier cosa. ¿Un poderoso de los zapaterías, de la peluquería? ¿De dónde? Si no tenés idea, no me digas. No me digas cualquier cosa. Fue así. Hice... Es peor que un tuit. Lo conté muy breve en la revista porque tampoco quiero contar mucho. Pero fue un retuit de la cuenta de esa persona. O sea, esa persona publicó algo. Yo solo hice un retuit porque me pareció curiosa la foto. Ah, no vas a decir quién es. Y pidió mi cabeza directamente. Ah, directamente. No vas a decir quién es. No, y en ese momento... Pero entonces tenía poder sobre vos. Marcelo me bancó mucho y por eso yo, además de todo lo que ha pasado acá durante años, le tengo tanto cariño porque no tenía ninguna necesidad, me podría haber dicho, bueno, sí, rájenlo y me bancó. Lo sabe muy poca gente la historia. Bueno, entonces... Nos vamos a quedar con las ganas de saber qué es. Y por ahora no, por ahora no. ¿Protección sobre el ángel? ¿Te la has vuelto a cruzar después de eso? Estoy esperando ese momento. Que suceda, ¿no? ¿Sos de enfrentar? Si tenés que enfrentar a alguien... No, no, para que me explique, porque la explicación que me dio por teléfono en ese momento me pareció muy... ¿Ah, la encaraste? Ah, no, más vale. ¿Viva afuera? Imagínate que te quieren echar de un lugar. ¿No encarás y podés? ¿Y era un pedográfico o no? Sí, se hizo la boluda, cambió un poco de tema. ¿Y sigue siendo poderosa? No, 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 vive acá. ¿Sigue siendo poderosa? No. No, no está más en pareja con... Eso es lo que tiene el lindo esto, que todo da vuelta, da vuelta. Entonces, para esa de los medios... Flor la conoce muy bien. Ya sé quién es. No, ya sabe quién es, pero no lo quiere decir. Sí, porque lo cual es que pidió muchas cabezas, me parece... Se la pasaba decapitando... Las iniciales, las iniciales, las iniciales, las iniciales, que lo diga. Iniciales. No, no, yo no lo digo. Periodismo, ¿verdad? No lo dice acá el protagonista. A ver si pide la cabeza. No dice el protagonista. Bueno, ahora lo dice en el mensaje y yo... Ahora aparece en un video. Vamos a ver el mensaje de otra rodilla. A ver. Sorpresa, 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 sorpresa. En la tarde de homenaje a Ángel. Ángel, sos mi amigo ante todo. Pero los años que pasamos en BDB la pasé bomba. La pasé genial. Me divertí mucho. Y sobre todo aprendí. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo... Tengo una amistad increíble hasta el día de hoy con vos. Pero me acordé así. Me acordé así. Me acordé así de una anécdota hace mucho, mucho, mucho... Que fuimos al cumpleaños de una cantante famosa. Estábamos Andrea, vos y yo. Una fiesta que era un derroche total, total, total. Y en esa fiesta estábamos los tres y faltaba alguien. ¿Quién faltaba? Mariana Abrey. ¿Qué hiciste? ¿Llamaste por teléfono? ¿La llamaste por teléfono? Mariana, estamos en una fiesta. ¿Te venís? Mariana dijo sí. Andrea pensó que era broma. Y Mariana apareció. A la media hora, así de la nada, que se cruzó Buenos Aires. De zona sur a zona norte, se apareció. Y bueno, y en un momento estábamos todos bailando. Pa, 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 alegres. Y te vino una idea a la cabeza. Contanos la idea que tuviste de tirar a una persona al agua. Qué miedo, la Barbie, la adoro. Es amiga de la vida, además. Qué bien que está con la cuarentena en la casa, me gusta. Está bien. No me acuerdo a quién quise tirar al agua. Es tremendo, una anécdota. Que no te acordás. Me acuerdo a todo lo otro y otras cosas, pero a quién quise tirar al agua, no me acuerdo. Bueno, a la Barbie la amo. Sí. Bueno, te vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Algo nunca he hecho. Vivia Soldán, pero ellas también van a participar. Bueno, a ver. ¿A quién elegirías para emborracharte? Viviana Canosa. Ah, ¿con opciones? Tengo opciones. Tenés que elegir una de las tres opciones y explicar. Sí o sí. A ver. Sí, sí. Sí o sí. Viviana Canosa. ¿Jorge Real o José Malistorti? A José María. ¿Por qué? Porque es el único que quiero de los tres. Muy bien. Y a los otros, ¿por qué no los querés? Bueno, porque con José trabajamos mucho tiempo. Tenemos un ida y vuelta siempre, que es un chiste entre nosotros, pero... Es todo un chiste. Pero es un gran compañero, un gran conductor. Y a José lo quiero, a los otros no. ¿Y con Canosa qué pasó? Con Canosa nada. ¿Trabajaste mucho tiempo? Y cierta la anécdota esa de que no te llamó, que habías hablado una noche y que dijo, después que te echaron, y te dijo, bueno, yo voy a hablar con el canal y después cuando me contesten te llamo. No sé qué, voy a hacer todo lo posible para que no te echen, porque fue una mano negra, tipo la que la persigui a Emerald, una cosa así. Una mano negra que me quería echar, no sé qué, voy a hacer todo lo posible, mañana te llamo y todavía estoy esperando. Después hablábamos, nos reconciliamos, ahora está todo bien, pero bueno, dejó de ser una amiga, era amiga. Claro. ¿Y con Real? Y con Real no tengo relación. Bueno, pero a veces se tiran algunos palitos por Twitter. Sí, como con todos. Bueno, pero él no es todos por ahí. Bueno, vos crees que marca la agenda del espectáculo, como dice, vos crees que marca la agenda del espectáculo? Algunos temas marca. Viste que hay mucha gente que le tiene miedo a Real por sus contactos y por lo que puede llegar a ser. No bien qué hace, ¿no? ¿Vos qué sentís? ¿Por qué amplíame? Sí, porque me parece que es una persona que sí, si se le cruza a alguien por la cabeza, va al frente. ¿Sentís que se ensaña? Sí, mira, no sé si es un sentimiento o de haber mirado mucho más delicioso. Ah, o te pasó, ¿te pasó? No, no me pasó. Ah, sí. No, no, no me pasó. No me acuerdo. Sí, me pasó una vez, pero no es un ensañamiento contra mí, no, es una nota, nada, no, como que me quería, nada, una pavada. ¿Vos miedo no le tenés a Ángel vos, evidentemente? No, ¿por qué de qué le voy a tener miedo? No. ¿Qué puedo decir? Aparte lo respeta, Ángel, te re respeta de la voz. Creo que sí, yo también lo respeto, me parece un gran conductor. Sí, por supuesto. Pero bueno, de ahí a quererlo, a tenerle miedo, hay... Esta es mucho más naif, ¿a quién nunca dejarías que te cocine? Jimena Barón, Wanda Nara o Nicole Neumann. Jimena Barón, Wanda... ¿Qué nunca dejarías que te cocine? A Nicole. A Nicole. ¿Por qué? No tengo calabertura. Porque es vegetariana, es vegana. Porque te hace media zanahoria. Me voy con Cubero, prefiero el asado. Me voy con Cubero a un asado. Te hace media zanahoria hervida, claro. Con Wanda y con Jimena me voy a divertir, por lo menos. Sí, por lo menos. ¿Por qué está desaparecida Jimena Barón? Porque es un misterio, ¿viste? Que Jimena es... Porque vos sabés todo o va a todo o al cero. Está en Snapchat y dicen que volvió con su exnovio. Sí, con Mauro Callaza. Ay, yo sabía todo, era reno. ¡Para! Señora, calme. ¿Volvió ahí y sigue? Con Mauro Callaza. Exactamente, porque dicen que los vieron caminando por el barrio. En unas historias. Hay coincidencias. Están todos saliendo a caminar ahora que se puede. Sí, sí. No se puede hacer nada. ¿Volvieron? Vos que sabés todo, ¿volvieron? Deben haber vuelto. Si volvió con Osvaldo, ¿por qué no va a volver con Callaza? Dijiste que le encantaba volver, que era de los ex. Y bueno, ya vamos por el segundo. En una cuarentena, dos. Pero no es la cuarentena. La que puede, puede. La que puede, puede. Están a mano, están a mano. Claro, Mavalli me lo conoció, qué bueno por conocer. Claro. No, no. A ver, ¿con quién nunca te irías de viaje? Ahí está. Opciones, Luli Salazar, Amalia Granata o Evelyn Von Brow. ¿Cómo es que pronuncia? Von Brow. Von Brow. Bueno, con dos no me diría. ¿Con quién? Con las dos amargas. Ni con Granata ni con Evelyn. No, ¿por qué? Con el bole. Amalia va a la fiesta y se queda así. Amalia es muy divertida. Amalia va a una fiesta y se queda así sentada. Es amarga. Pero, ¿por qué? No, 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 no voy a defender porque es amiga. Como vos decís que sos así, cara de Totó, ella es así, pero es súper divertida. Pero a una fiesta y no se mueve, se queda sentada. Bueno, ¿y vos que bailás? ¿Sos el que baila en la fiesta? Sí, obvio, ¿cómo no lo veo? No siento. Tampoco yo entra a Volta. Tengo testigos. Sí, yo también estuve fiesta. Sí, yo tampoco me lo imagino así bailando. No, es que están bailando todo con el teléfono. No, pero es verdad lo que dice. Hay gente que se sienta y hay gente que es... Amalia no mueve el culo de la silla en cien horas de cumpleaños. Y a vos te gusta la joda. Yo tampoco te digo, me voy a tirar al agua, pelado. ¿A quién no invitarías a tu casa? Estás mucho más personal. Uy, Charlotte, la mujer. ¿Flop y Tesouro o Naya Wada? A ninguna de las tres. ¿A ninguna? No. ¿Purcuá? ¿Para qué las invitaría a mi casa? ¿Qué sé yo para charlar? ¿Para qué las quiero? No sé, para charlar. No, tengo que invitar a una. Gracias que las invitas a Alam. Gracias, con suerte. Si te voy a invitar a una, invito a Charlotte. Pero Charlotte te da el tema, ¿o no? Con las cosas que... No, tampoco tanto tema, pero es divertida. No, pero es divertida, te da tema por eso, digo. Y es re buena chica. ¿Es buena chica? Sí, sí, para mí sí. ¿Con quién no compartirías una primicia? Marcelo Polino, Marina Calabró, Marcela Tauro. ¿Con quién no compartiría? Bueno, no compartiría con ninguno. Con Marina sí compartiría, con los otros dos no. ¿Estás peleado con Polino o no? No. No. Igual nunca se sabe. Para, pues ya un genito. Pero un poco sí. ¿Cómo? Porque lo invitan y no viene, no va a la... No, 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 tiene otras prioridades. Siempre, pero... Todos los otros programas. ¿Por qué pensaste que pasa eso? No, no pasa nada, no pasa nada. Del horario, Marcelo no es de la mañana, justamente. No le gusta madrugar, nada, pero no pasa nada. María Julia, querés hacerle... ¿Cuál es el famoso o famosa más aburrido de los tres que te voy a mencionar? La China Suárez, Mariano Martínez o Hernán Piquín. Bueno, se la tiraba supervida. Me parece que el video fue medio fácil. Solo uno. Mariano Martínez, te voy a cambiar la respuesta. Porque Piquín es bastante divertido. Es un plomo en cámara, un plomo en el bailando, en las previas, todo eso sí. Toife, baila como nadie, es un genio, es el número uno, pero es muy divertido fuera de cámara, no logra llevarlo por ahí, o no quiere llevarlo a la pista. Pero de los galanes de televisión, ¿hay alguno que tenga ondas fuera de cámara, que sea divertido? De los galanes te hablo. Que vos digas, este es divino, la rompe, protagoniza de novela, pero te morí de risa. Bueno, protagonista me cuesta un poco más. Más los de reparto son más divertidos. La mote, es gracioso. Esteban La mote. No lo conozco tanto. Lo dijiste muy segura. No, 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 no. Lo seguís en esta grasa. La mote, la mote. De dónde conociste la mote. Que tenía un columnista en la radio que sintió un amigo de la mote y le hizo una nota hablando sobre cómo hace asados. Y sabe hacer asados a mi. Y me pareció divertido. Y me pareció, dije, bueno, P, que sabe hacer también asado, debe hacer asado todos los domingos, debe ser bueno. Y Luciano Castro, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Luciano, Luciano. ¿Y esa que igual, yo la mento ni... Ahí hay uno. Luciano Castro. Que me gusta, vos la mote. Luciano Castro es re divertido, siempre. Así. Sí, porque te acordás que el año pasado fue, trascendió, que era del pozo. Que era del pollo, que no sé qué. Pás o menos. Todo se toma chivado. Vos trabajaste con Luciano. Yo trabajé muchísimo. Es re divertido. Es un hermano de la... Buena gente. Muy buena gente. Sí, pero no le gusta que le hagan notas. Ni que le hagan el menú. No, no, es osco, es rompehuevos. Sí, no, no. Ángel, lo que me gustó también de gente, la entrevista, que cuando te preguntaron que el cantando es violento, vos dijiste, ¿es violento? Hay un montón de programas deportivos, de política. Y cantando es naif. Si nadie pone el acento ahí. Al lado de un montón de cosas que pasan en la tele. La tele y en la vida, estamos en un momento muy violento todos, estamos irascibles, estamos fastidiosos, estamos hartos también, porque la estamos pasando muy mal. Los que no tienen nada, los que están enfermos, los que están sanos, todos estamos pasándolo mal. Pero cambió la forma de hacer televisión, de transmitir, de informar. Sí, fue modificándose. Si uno ve programas, no sé, de hace 10 años, ni hablar 20, fuimos mejorando. ¿Vos harías otra cosa que no sea espectáculos? ¿Qué? ¿Harías otra cosa que no sea espectáculos? Porque siempre... Sí, hice y haría. Claro, siempre opinás de la actualidad, tenés tu opinión, o sea, en tus redes sos de expresar. Vos sos testigo de que estudié algo. Ah, testigo viva. Ay, ¿cómo te lo haces? ¡Ay, las acabas ahí! ¿Qué veo? Pero así pensaste, Ángel, vos pensaste en la calle, en el conurbano, cubriendo lecciones. No digamos que es un malo, tampoco. Pero sí, hice y se calle. Vamos a ir a lo de la abuela y no cubriendo. Pero bueno, cuando nacíamos con Mariana de DM, yo se iba de vacaciones y me tocaba hacer un enero, siempre la jorobo con eso, se fue y cayó el caso Nisman a los 10 días. Entonces, fue duro. Todos los días, eso fue heavy. Y eso pasa en la tele en vivo y a mí me encanta. No, pero como te veo siempre opinando de cualquier cuestión política de la actualidad o qué sé yo, retuiteando. Porque es gratis. No, no, pero está bueno también que quede demostrado que las personas con formación llegan a lugares importantes. Eso también está bueno. Como nosotros, que somos todos regrosos. Eso es importante. No, pero de verdad, el esfuerzo. Viste, la tele... ¿Dijamos bien parada la universidad, vos decís? La universidad. La cierran. La cierran a partir de ahora. No, me parece que tira abajo estereotipos de que... Hay de todo. Después de gran hermano, trajo como una cosa de... Para mí hay de todo. Hay gente interesante que no tiene formación, hay gente interesante en la formación, en el pueblo hemos formados. Pero está bueno dar el mensaje que hay que formarse, porque si no, viste, es como... Te da muchas herramientas que por ahí no tienen las personas. Seguimos con el ping-pong. ¿Te gusta el ping-pong? Sí, me encanta. Me siento un poco Silvia Soldán. Bueno, ¿qué cosas no te pueden faltar en la heladera? Helado. Re naifes. Helado. Helado. Y helado. No, el queso, me gusta mucho el queso, helado. ¿Y disfrutás por ahí de tomar, no sé, una cerveza, algo de eso, de compartir un vino? Sí, en la cuarentena me pasó al revés. Tomé casi nada. ¿Y comiste más o no reemplazaste? Qué suerte. Yo estoy a punto que me embotellen. Tinto y tinto. ¡Embasiado! Te juro, no sé por qué la cuarentena era como decir, bueno... Bueno, ¿qué te gusta tomar flor? Todo. Todo. Si me decís en un bar, no tengo que quedarme. Lo que venga. Igual quiero que me digas por qué series españolas, perdón, los adoro, pero no me gustan. ¿No te gustan? No, nada. Y porque vi de todo, digamos. ¿Por qué era ser española? Si estás todo el tiempo en la tele. En el primer momento de la cuarentena estaba haciendo solo Lambens, tenía todo el resto del día para ver tele, estuve 15 días encerrado porque venía de vacaciones, me tocó hacer la cuarentena. ¿Pero qué tiene de especial? Porque a mí te juro que es como que, no sé, me duerme. No seas burra, Florencia, como que tiene de especial. Hay de todo. Ay, serie de suspenso. Tenés vis-a-vis. Tenés la Casa de Papel, tenés cosas más serias. Ay, la Casa de Papel a diez. Tenés comedia. Tiempo entre costuras, a ella te encantaría. Ay, el tiempo entre costuras, Edil. No seas prejuicible. La vi, me pareció en el mono. No, es romántico. Las novenas argentinas me parecen mucho mejor que eso, perdón. Yo, digo, como actriz argentina. Ay, tomá. No, alguna agenda tenía. Para mí la ficción, la ficción me parece mucho mejor. El tiempo entre costuras me la vendí de una manera. Me parece como naif. Antigua. Para la ficción que tenemos nosotros. Hay de todo, hay de todo. Si buscás, encontrás cosas interesantes. Perdón, ¿puedo hacer una...? Ya sé que estoy interrumpiendo, pero no. No pidas, perdón. No pasa nada. Escúchame, viste que dijiste que no iba a trabajar, entonces me quedaba mirando la tele. Vale, vos tenés dos hermanas. ¿Tenés sobrinos? Sí. ¿Sos un poco tío o no les das bola? En la cuarentena imposible. No, ya sé, pero en la vida te hablo. Ay, yo quiero saber algo. O sea, quiero saber si tenés alguna onda con los bebés, con los niños o con esa cara. Sí, ¿qué pensás que soy? ¿Eh? ¿Vos qué pensás que soy? Son más fíos. Se te ve como medio malo. Yo quiero saber algo. No sé si sos de andar en la hamaca y vení, vamos a la de enero. No te... Pero no sé. No tenés como ese perfil. No, sí. Yo lo vi con niños, yo lo vi interactuar con niños y la verdad... Tiene más distinto del que yo tenía antes de ser mamá. ¿En serio? Los hijos son hermosos. Ay, muchas gracias. Yo quiero saber, ¿eslip o boxer? Ay, ajá. No sé por qué. Boxer, boxer, boxer. Porque eso marca mucho a un hombre que usa. Te iba a tirar una flor y... ¿Y por qué boxer? No, decime. ¿Por qué boxer? ¿Por qué boxer? ¿Por qué boxer? ¿Por qué ser más cómodo? Ay, ¿cómo me metiste hasta ahí? ¿Qué desayunas? Seguimos con la comida. Cambio, cambio. O a veces hidratos, a veces fruta, a veces yogur, a veces proteínas. ¿Y cómo sos con el tema estético? Mate siempre. ¿Qué? ¿Sos coqueto? Mate siempre. ¿Sos coqueto? No, ni me cuyo mucho tampoco. A mí me pasó al revés cuando me preguntaba antes del Chupi Flor. En la cuarentena me recontraordené, porque mientras estoy en la calle todo el tiempo, comés en cualquier lado, comés en un camarín, o salís a comer después, como comí siempre en mi casa, comí más sano, más ordenado. ¿Pero te acostás re tarde, te levantás temprano? Yo me voy a ir a ir a terminar el programa, salvo que tengamos alguna reunión, y a la hora y pico ya estoy en la cama, lo básico, básico, básico. ¿Otro? ¿Puedo meter un coso? Pero sí, María. ¿Brand pit? ¿Mete un coso? Mete el coso que quieras. ¿Oleodicaprio? Esto es claro. Una pregunta de los noventa. Pero te define. La gente que a mí me gusta. Te define. ¿Sos team Leo DiCaprio o sos team Brad Pitt? Ay, yo sé que me hagan un sanguchito. No podría elegir. Nunca lo pensé en mi vida. Perdón, yo lo mostré a Sergio Ramos en el noticiero. Bueno, por favor, Dios mío. Bueno, perdón. Bueno, ¿cuál elegís? Sergio Ramos también. ¿Qué? ¿Cuál elegís? Si tengo que elegir como actor, me gusta más DiCaprio. Bien, ahora puedo preguntar yo. Me parece más lindo Brad Pitt, pero como actor me parece... Brad DiCaprio. Pero durante todos estos años de carrera, en todo este proceso, me imagino que habrás tenido momentos un poco más complicados, más ágidos de situaciones personales o profesionales. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron y quién te lo dio? No vale Tinelli. ¿Qué? No vale Tinelli. Sí, ¿por qué? No. Estoy pensando. Viste que hay cuestiones que a veces te marcan y decís, uf, me sirvió. Aprendí más viendo que con consejos puntuales. A ver, con Laura Uffa la aprendí un montón, el tema de chequear. Bueno, eso lo aprendí en la facultad, pero bueno, con ella la ejercité a diario. O sea, fue el primer trabajo importante. Así que eso me marcó mucho. Y es eso, chequear. ¿Viste mucho el gobierno? Para mí es el mejor, para cualquier periodista, es lo que te da seguridad. Antes María Julia hablaba de eso y te da credibilidad. Claro. Si vos mandás frutas todos los días, si sos un vendehumo que inventa cosas para tener medio puntito más de rating, a la larga no te sirve. Si construís una credibilidad, a la larga la gente te respeta, te cuenta, te dice esto sí, esto no. El mismo público que hoy es mi emisor también de información, porque hoy las redes son un medio en sí que te mandan foto, video, análisis clínico, lo que quieras. Y la gente te elige mandándotelo, por algo te lo mandan. Y Ángel, ¿cuál fue la mejor premisa que te tiró el público, que te haya llegado por redes sociales? No, un montón. Un montón. Un montón. Porque antes había un supuesto dicho. Y que cada vez hay menos prohibido también. Antes había un dicho que decían que si vos te ibas después pasando la General Paz, a tener una infidelidad, como que no se contaban. Si vos estabas como en un ámbito de... No sé, eso decían en los 80. Lo que pasa en Vegas, queda en Vegas. Eso lo decía Lucho, el pionero. En paz descanse. ¿Hoy se cuentan las infidelidades? Sí, como que no. ¿Y contar alguna te ha llevado a tener alguna pelea así mediática a Power? ¿Cuál fue la mejor o la peor pelea mediática? Por la información, no. En general se enojan más cuando opino. Porque como la información es. No ando inventando ni sacando... ¿Y recordás la que ha sido así como más complicada? Por suerte tengo poca memoria. Me peleo y... Te juro, hay gente con la que estoy peleando y no me acuerdo por qué, pero sí, peleo por las dudas. ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién, por ejemplo? No sé, bueno, no quiero hablar de los que ya no están, pero, por ejemplo, con Pachano nos peleamos en una época, en su época mayor de locura, que estaba en el jurado, y pedía que yo no le haga las notas. Y yo era el cronista del... O sea, tenía que venir a un productor y hacerle la nota, porque la adoro, Aníbal, le mando un beso, ¿qué? ¿Se superó? ¿Ya está bien? Sí, re bien, re bien. Lo cuento porque es una que me acuerdo porque me causaba gracia. O sea, a Piquín no tenía que correr por... Escúchame, yendo al gimnasio vas. Sí. El pelo es impecable siempre. Y siempre está con el traje ahora, chupín a morir, que te querés hacer el pendejo. ¿Sos coqueto? Ay, mira qué mala lo que te dijo. ¿Te haces el pendejo? Te dijo. ¿Y la... ¿Cuántos años tenemos? 45. Tenemos la misma. Pero no me hago la pendejo. Tenemos la misma. Pero el chupín no se hace pendejo. Carmela sí, Carmela no. ¿Bárbaro? No. No, la quiero. No, yo no. Yo tengo mi pelo, mi color. Por eso, pero nunca harías un carmelazo. Ni tengo botox, ni me operé, ni nada de eso, pero bueno, cada uno se lo que se le canta. Si te salen las canas, como hacer un entre... O sea, un poquito de cana. Oscuritos se llaman. Oscuritos claritos. ¿Te harías eso o te dejarías todo blanco? No, ya me lo hubiese hecho, ¿no? Tengo estoy lleno de canas. Y el tema físico, entrenás... ¿Jugás al pádel? El pádel es como 90. ¿Pádel? Sí, el pádel. ¿Jugás al pádel? ¿Jugás al pádel? Sí. Ay, muy loco. Yo te estudié de mitad. Son un grupo. Con la pandemia murieron. Son un grupo. Está él, Pablo, son 10 contados con la mano que siguen jugando al pádel en la Argentina. Siempre me falta un jugador. Le encanta. Se nota. Ángel. Manezca también juega. Vamos, manezca también. Pará, ¿y sos bueno cuando al pádel? Está en extinción. Sí, me defiendo. El mejor viaje de tu vida. Me encanta viajar a cualquier lado. El mejor. El que más recuerdes y con quién. Me sorprendió mucho Berlín, que era una ciudad que no conocía. Me gusta mucho Nueva York. Me gusta mucho ir a Necochea. Me gusta mucho la costa argentina. Me encanta. Ay, amo. Y me encantaría recorrer todo el país en auto. ¿Y qué te gusta hacer en vacaciones? Algo que decís huevo. Nada. Huevo. Me gusta la playa. Me gusta Nueva York tanto como Necochea. Titulazo. ¿Qué tenés? Acaba de decir eso. ¿Qué tenés contra Necochea? No te imagino igual al lado del lobo de Mar de Plata sacándote foto. Llamas Guillermine y te echas. No, no, no. Aparte son, te juro, a los Necocheas son muy lejos de contestarte. Una secta. Una secta. Le mandamos un beso a toda la gente de Necochea y al viento también. Te odiaron. En este momento te odiaron. Bueno, ¿qué te deprime de la televisión argentina? Empezá, dale, a ver, numeremos. ¿Querés que te cuente? Me deprime la gente que no tiene pasión por el trabajo, me deprime la gente que sale a hacer programas e improvisa todo el tiempo, me deprime la gente falsa que hay en este ambiente, que está lleno. Bueno, esas son bastantes cosas. Sí, pero ¿algún programa en particular, algún canal en particular? ¿Querés como prender fuego hacia alguien? No, ¿cómo me va a deprimir un canal? Y bueno, pero el otro día Janina dijo que un canal entero la aburre. ¿Cobrás por las franquicias? No. Debería. Tendría. ¿No? Tendría que hacer un billete. Decías hace un rato que muchas primicias te llegan vía online, Twitter, redes, que la gente te cuente. Y muchas de colegas también. Claro, eso. ¿Cómo te enterás? Porque siempre uno está por ahí viendo Twitter y dice, en un minuto, en LAN, bomba, no sé qué. ¿Cómo hizo? ¿Está trabajando todo el día? ¿Cuándo te llega la información? A ver, como tengo fuentes que confío mucho, cuando me llega la publico directamente. Las fotos. Yo vi cosas enormes. Se las manda la fuente. ¿Fotos qué viste? La foto que te llega. La foto que te llega. Chicos, lo vamos todo. Pero ves, están los dos mirándose todo el tiempo y ahí como código. Durante un año, Flor estuvo en el programa. Claro. Y un montón de fotos. ¿Cuántas salieron al aire? Casi ninguna. Ninguna. Bueno, y hay alguna foto. ¿No entraba en la pantalla? ¿Alguna que haya caducado y que se pueda decir una foto? No, ¿te acordás que había una panelista que venía y nos mostraba al marido? Sí. ¿Cómo mostraba al marido? Mostraba las partes íntimas del marido. Pará, y alguna foto sin contar quiénes eran los protagonistas, pero alguna foto así que te impactó. Miriam Lanzoni, no lo quería decir, pero Miriam Lanzoni. Ay, me muero. ¿Alguna foto que por ahí no nos quieras contar quiénes eran, pero que no la pudiste publicar, que te impactó, que te llegó así? No, bueno, llegan cosas, la verdad, terribles. Hablando en serio, llegan cosas terribles. ¿Tipo qué? Cadáveres, gente, fotos en el cajón, o sea, cosas espantosas que nadie publicaría. Creo yo, gente internada. A mí cuando publican, y esto pasó históricamente, ¿no? De toda la vida, cuando publican a alguien internado, intubado, en ese momento de tanta indefensión, me parece que es un límite que no tendríamos que pasar, los periodistas, y ha pasado un millón de veces. Entonces, con cosas que tienen que ver con salud, ¿no? Pasó mucho en el caso Ford, por ejemplo, en su momento, que nos llegaban los análisis, las fotos, y el tipo estaba sufriendo mucho, mucho. Venía, hacía las notas yo también, venía al bailando y le supuraba la rodilla, porque tenía una infección y tenía un agujero en la rodilla, y le decíamos, andate, y era más fuerte que él, todos le decían, andate, y era más fuerte que él, y se quedaba hasta el final, porque por ahí le pasaba, no sé, cuando estaba por terminar el programa, él se quedaba ahí, porque amaba hasta en showmatch. Claro, sí, amaba, amaba hasta en el medio. ¿Y te ha pasado por ahí de personajes que notás que tienen un ensañamiento con otro, y que te mandan cosas, te mandan cosas, te mandan cosas, y no te dan ganas como de ser justiciero y exponerlo? Como que me mandan en contra de alguien. Claro, como que yo te mando en contra de María Julia, en contra de María Julia, en contra de María Julia, y si estás una guacha, tomá, pum, cuento algo de vos. No, no lo hago. No, 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 de último invito a la que está ensañada y le digo que lo diga a ella. Claro, que lo cuente. Pero no, no, pasa todo el tiempo eso, ¿eh? ¿Cuál es la parte que no...? Las famosas son de mandarse... Famosas, famosos, todos, sí, sí, sí. Famosas, famosos, famosos. Claro, como que se la tienen jurada y le ponen, le te sacan la pared. En la época de los primeros bailando, bueno, vos estabas, que había muchos antagonistas, enseguida venían y te contaban de la otra, no te hablan las redes, todavía no había tantas fotos. Ángelis, ¿te operan mucho? Porque, viste, en el mismo político, claro, hay políticos que venden fruta y dicen, pasó tal cosa, y no, es la que ellos quieren que se publique. Todo el tiempo, Paz. Por ejemplo, un famoso te dice, me están llamando, me están volviendo loco, y no, vos querés laburar ahí. Lo que pasa es que hoy estamos tan comunicados, tan globalizados, que es muy fácil chequear las mentiras. Vos me decís, me llamaron, no sé, de Rusia para trabajar, bueno, incomprobable. Porque, ahora, si me decís, me llamaron de tal canal, tal persona, llamás y preguntás y se cae solo. Ángel, ¿cuál es la parte que no te gusta de ser famoso? No, no tengo quejos, no, me llevo bien con el trabajo. Y yo antes te decía, que no te imagino con el Lobo Marino Mar del Plata sacándote fotos con la gente. ¿Cómo es tu reacción con la gente? Bueno, me saco un millón de fotos, gente, con ningún problema. Yo lo vi, yo lo vi un día de la salida al bailando. No, porque yo te voy a decir, ¿en serio? Empezó por los lobos y llegaste hasta... A ti récords, claro, compartimos la playa con Flor, en un mundo de gente. Ángel, hablabas antes de las redes sociales, de Twitter y demás, y hay como toda una cuestión ahora de famosos con cuentas paralelas que se autobombos, se arengan. ¿Cómo vivir? Porque estás rependiente. O sea, vos estás rependiente de ese mundo. Me encantando también pasa. Sí. Se ríe. Eso empezó creo que con Nazarena Vélez, cuando se llevaba gente al teatro a aplaudirse. Contrataba gente, le daba no sé qué en la esquina. ¡Qué buena idea! Literal, literal. Lo contó a Nazarena, así que ya... No, y Vicky Zipolitaki con Pachano, ¿te acordás? En el Olam en Bribe, que se terminó yendo. En Vicky también, que se llevaba gente para que la aplaudiera. Pero ha habido cuentas paralelas en Twitter, porque por ahí la gente del otro lado no lo sabe, que directamente decía, ay, ella es un amor, y es resolida. Antes lo que me preguntabas, ahora me acuerdo de Flor, tenía un montón de gente que cooperaba en contra de ella. En Nazarena, por ejemplo. Después pudieron saldar ustedes las diferencias, pero todo el tiempo, cuando tenés una enemiga... Igual muchas más. No, esa es una. Lo cuento a Naza porque ya prescribieron, pero... Obvio. Pero igual salió algo de Anderson también. Eso, claro. Salió como una cuenta que decía, ay, sos divina, sos divina. Sos tan amorosa. Y dicen que era Eva propia, pero creo que después se desmintió. No sé, pero está aburrida, Evangelina. Bueno, pero es raro, al generar cuentas... No creo que lo haya hecho, no creo que lo haya hecho, pero hay muchas... La mayoría de las famosas, de las que están en las redes, de las que son influencers, que hacen campañas, tienen cuentas para atacar a otras famosas. ¿Para stalkear a otras o para atacar? Hay mucha cuestión con los sexys. Hay una que tiene una agencia contratada, que se contrató hace como cinco años. ¿Una agencia? Sí. Hay agencias que le hacen la vida... Sí, un community. No es la SID, son tres locos en una computadora, y se ponen a atacar, y es muy identificable a las enemigas. ¿Tienes el teléfono de las cuentas? Bueno, Floppy contrató una agencia para que le manejen la cuenta y le ponen fotos de otras cuentas. ¿Quién? Floppy Tesouro. Floppy Tesouro, no sé cómo es eso, que vos contratás una agencia para que tu Instagram se haga amorosa. Sí, a un community manager para que te maneje la imagen de la cuenta. Floppy, Mica también la tiene, varias. ¿Y las famosas que estoquean a las ex? ¿Qué? ¿A las mujeres de los sex? No, vos querés poner fotos lindas en tu Instagram. Y te las mandan ya sacadas las fotos. Claro, un community manager que te maneja las redes. Pero ya existen, es de un banco de imágenes que ya existen y ellas las publican como propias. O sea, pagás para algo que ya está hecho. Claro. Debo usarlas. Estoy desesperada por saber esto, lo voy a preguntar de nuevo. ¿Y las famosas que estoquean a la actual del ex? ¿Se entendió? Sí. Tipo, ¿una pampita te estoquea la china? Una china te estoquea una pampita. 100%, las dos. Pero desde otra cuenta seguro que lo hacen, ¿no? Desde otra cuenta, sí. Claro, claro. Sí, porque en general tienen bloqueada a la otra. Pará, dijiste las dos, ¿se estoquean real, sabés? Sí, lo vi. Jesús, ¿cómo haces para ver todo en qué momento? No, no, contá, ahondemos. Menos mal que no eran chumas. Profundicemos. Hola, yo te sé todo. Esto nos encanta. No ponés la pava, se llamaría en este momento. Escúchame. Nos encanta. No, sí, pero a ver, natural, ¿no lo hacemos todos? Todos lo hacemos. ¿Estoquear a alguien que nos interesa? Sí, seguro, pero no tenemos mucho, yo no tengo cuenta paralela. Lo que pasa es que si lo haces con tu cuenta, te recrachas, no está bueno. Yo soy culpa de ella, lo voy a estocar a la mote. ¿Tenés cuenta paralela? Escúchame, ¿no tenés cuenta paralela entonces? No, no, tengo la mía y tengo el programa para los famosos que me bloquearon. ¿Y por qué no se dice a nadie en Twitter? Eso es medio como... No se dice a nadie. Podemos aburrir en un momento del Twitter. Entonces lo uso más para... Pero igual, aquí te bloqueo, aquí te bloqueo, aquí te bloqueo. Aquí te bloqueo, aquí te bloqueo, de Cristina para abajo. ¿Cristina te bloqueó? Tengo una lista enorme, nunca supe por qué, pero bueno. Aníbal Fernández. ¿También? De los famosos ahora no sé si estoy muy bloqueado, pero varios. ¿Viviana Cárdenas? Y seguro que esa primera dama sí es política, no sé. Al final, ¿quién era la primera dama? No, es que empezamos a preguntarle y se fue por la tangente. Y no te lo voy a decir tampoco. Pero lo que no... Quiero saber, vos dijiste, alguien muy poderoso, muy poderoso de los medios... Tuvo poder en un momento. Tuvo poder en un momento. Tuvo poder en un momento. En la política, en los medios de comunicación, en la televisión... En todo. Sí, en todo. ¿Estaba casada con el gerente de un canal? No se llegó a casar, me parece. Estaba en pareja con el gerente. ¿Qué es el entorno? Casamiento no. No formaliza. Yo trabajé con todas las primeras damas igual, así que estoy acostumbrado. Rubio Morocha. Para vos dijiste que no te la has vuelto a cruzar. Rubio Morocha. Dijo Rubia. No le voy a decir. Rubio, si no diría el nombre y ya está. Ya está. Dijiste que estás esperando cruzártela para Teta Tete preguntarle. ¿Por qué no te la has vuelto a cruzar? ¿Está viviendo en otro lado? Porque no coincidimos. No, no, no vive acá, pero no coincidimos nunca. En realidad nunca nos cruzábamos tampoco. ¿Vos la llamaste y ella qué te dijo en el momento? No, nos escribimos por Twitter. ¿Y qué te dijo? Una explicación inverosible. ¿Y cuál era la explicación? Tenía mucho que ver con el conflicto, que no había conflicto. O sea, vos haces un retweet. Sí, sí, claro. Y por eso te quieren echar de TN o de acá a Canal 13. ¿O que hiciste un retweet? No, es ridículo, claro. Entonces le pediste explicaciones y te lo negó. Y me mandó fruta. Fruta. Pero eso siempre trae conflicto. Yo me acuerdo que en LAMP, ¿te acordás cuando ponían, no sé, Evelyn le ponía retweet a cosas o me gusta? En contra de las compañeras. De las compañeras. Es algo que sucede habitualmente. Sí, es algo habitual. Pues yo no había agregado nada. Era un retweet de una foto. O sea, ni había un contenido escrito, digamos. Bueno, tampoco te la has de él, Angelito. Bueno, le damos un aplauso, Ángel Debrito. Gracias por haber venido. Gracias, Ángel. Te quiero. El hombre con más horas de la tele actual y el exitoso... No se pierdan el cantando hoy. Le mando un beso grande a Solita que la adoro. Ahí está. Solita, hermosa. Gracias, Ángel. Chao, chicas. Hasta la próxima. En instantes, la rubia, ella, la mujer que sabe todo, que nos va a contar todo. Rocío Oliva, después de la pausa. Lo que nos piden podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres.